Ante el anuncio de que Julio Dávila postularía a la Alcaldía de Baños del Inca, el exalcalde de este distrito, José Pajares, dio a conocer que Julio Dávila tiene sentencia consentida de cuatro años de prisión suspendida y diez años de inhabilitación en la gestión pública. Bueno, él tiene la libertad de postular, lo que no lo tengo claro es porque, según mi acuerdo, él tiene una sentencia ya consentida en la cual le dan cuatro años de prisión suspendida y diez años de inhabilitación en la administración pública, ¿no? Entonces, salvo que esas condiciones hayan cambiado, él tendría el pase libre para postular. Yo recibí la gestión de Julio Dávila luego de su primer gobierno, ¿no? Se encontró muchas irregularidades. Efectivamente, y por eso fue sentenciado, por eso fue sentenciado y, obviamente, me imagino que los años de prisión suspendida ya han cumplido, ¿no? Faltaría ver si está cumpliendo con los años de inhabilitación de la administración pública. Bueno, hay una resolución de la Contraloría de la República, no me acuerdo, la 256, me parece, del año 2001, me parece, donde tiene como 80 irregularidades tipificadas en esa resolución de la Contraloría, ¿no? ¿Una de las principales? ¿Quién se acuerde? Bueno, hay mal manejos, hay peculado también, por varias situaciones, pero ya no recuerdo mucho de... Pero está, es una resolución pública de la Contraloría, ¿no? Sobre su futuro político, José Pajares mencionó que no está definida todavía, que está evaluando la posibilidad de participar en la siguiente contienda electoral. Lo que es cierto es que nosotros siempre, donde nos llamen, estaremos trabajando a favor del pueblo, ¿no? Trabajamos siempre en lo que es nuestro trabajo diario, en la planificación estratégica y en los planes de desarrollo. ¿Usted ya tiene algunas invitaciones de los partidos políticos para que pueda participar? Sí, he tenido llamadas, de teléfono, nada más, pero son partidos muy importantes, ¿no? ¿No es cierto que sí hay la voluntad para postular esta invitación? Nosotros somos servidores del pueblo y así nos hemos criado y así vivimos trabajando, ¿no? En donde nos llame el pueblo, ahí estaremos trabajando.